También una manera, pero no tienes la certeza si le da toda la vuelta o queda colgando aquí. Está nomás de pasadita aquí por el lado. Porque si está por aquí también te va a dar la imagen del cuello y el color. Por eso yo entonces hago esto y hago el corte acá. Busca el mismo como si fueras a medir de BP. Ponlo como si fueras a medir tal cual de BP. Ahí. Ahora, espera un segundo la interrupción, pero te tengo que mostrar algo ahí. Mira, el movimiento es aquí, Luis. Aquí me fui a la cabeza, estoy aquí arriba, ¿sí? Voy para abajo. Vamos, 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 vamos. Y hay que mover, pon suave tu nariz porque se te pone a pelear con el transductor. Ahí, mira el cuello allá. Ahí apareció la... ¿Ves el cuello? ¿Ves que está libre? Esa es la primer vértebra. Claro, bien, bien, ahí está. Pero ves que no hay cordón por ahí por los alrededores, mire. No, no, no. Ese es el corte, Luis. Porque si está ahí... Le da la vuelta. Es este movimiento aquí. Es ese movimiento. Porque yo tengo aquí... Gíralo un poco para que no... Porque cuando te sale esto y además ves las cervicales que estás obliques. Y le... Ahora al revés. Ajá. No. Hay un movimiento así y otro así. Es una combinación de los dos. Hacia el otro lado. Ya te vuelvo otra vez para que... Esta vueltica aquí es esto. ¿Qué nos pasa ahí? Que ahí estamos obviendo. Entonces hay que abrir esto completamente axial. Y aquí. ¿Ves? Ahí, mirá ahí. Aquí más y aquí más. ¿Ves? Mira. Ahí está el cuello. Hasta el tirolo, ¿viste? Ahí. ¿Viste?